¿Sabías tú que la mayor parte de las hostalizas que consumimos a diario contienen alto grado de agroquímicos, lo que es nocivo para nuestro organismo? Según los últimos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, estima que estos productos pueden generar malformaciones, daños cancerígenos e incluso la muerte. Es por eso que junto a mi equipo, conformado por cuatro técnicas agrícolas, hemos creado InverLife, una empresa destinada a plántulas 100% orgánicas en las cuales no contiene ningún tipo de agroquímicos. Nos ubicaremos en Sagrada Familia, donde nos daremos a conocer por la gente del sector y también tendremos servicio de envío y una buena atención. Nuestro segmento de mercado abarca desde los pequeños productores a grandes empresas, que cada vez se están viendo más involucrados en el tema orgánico. Es por eso que necesitamos de tu apoyo económico, para así crear más infraestructura y poder abastecer a nuestros clientes. Te invitamos a ser parte del cambio. Se despide InverLife.